Bienvenidos agentes, soy Josemi y hoy vamos a romper todo el hype con la confirmación de los 3 nuevos mapas que vamos a tener en Overwatch Y esto es información oficial, lo han compartido nuestros compañeros de Overwatch en Twitter Con un vídeo en el que podéis ver de fondo, o creo que por aquí Y en este vídeo vamos a poder ver lo que yo cuento 4 localizaciones, aunque nos dicen que son 3 mapas Vemos una plaza de una ciudad, vemos la guarida de sombra, vemos un bosque muy parecido con una ciudad de fondo muy parecida a Eichenwald Así que podemos pensar que puede ser sueca o suiza, siempre los confundo, o alemana como Eichenwald Y además un templo que sería, como la información filtrada que os traje aquí al canal, un templo en Egipto Un mapa en Egipto que se llamaba Battery Vamos a ver si el nombre es cierto con la información filtrada, pero aquí tenemos lo que vemos 4 localizaciones Ya lo estáis viendo en el vídeo Pues bueno, ya tenemos confirmados los 3 mapas Vamos a ver que más nos traen, que skin podemos contar, que mapa, bueno no mapas ya más no Creo que no por lo menos, o quizás sí Y que héroes, sobre todo que héroe o héroes podemos esperar para el evento Y dicho esto, nada más, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí Espero haberos informado, recordad, recordad, dejad vuestro like para que Youtube potencie este vídeo y pueda verlo a más gente Suscríbete para estar al tanto de la mayor cantidad de información sobre Overwatch Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!